El Congreso de la Unión inició el segundo periodo ordinario de sesiones. Tanto diputados como senadores regresaron al trabajo. Tienen enfrente la tarea de sacar adelante el proyecto de Guardia Nacional. Un proyecto que pretende rescatar para el país la seguridad, la confianza, la tranquilidad. Ojalá que tanto diputados como senadores trabajen arduamente en lograr que este cuerpo de miembros policíacos, de miembros del Ejército, sea capaz de trabajar lo más pronto posible para devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Especialmente en los estados en los que la violencia ha sido un flagelo que ha cobrado miles, decenas de miles de víctimas. Soy Abelardo Martín, al momento. Abelardo Martín, al momento.